Ah, por fin, una nueva ciudad. Ok, por lo que me dijeron, por aquí está mi cabaña. No estaba en medio, en medio del bosque, pero... No estaba en medio. Oh, no los había visto, ¿cómo están? Espero que bien. Pues vine a una nueva ciudad y no sé por dónde era. Creo que era por allá. Me voy a ir para allá y voy a irse por allá. Ahorita los veo. Por lo que me dijeron, por aquí debe de estar. Ok. Creo que me perdí, pero creo que está en la pequeña colina que está de ese lado. Así que vamos. Ok. Ok, me vine a dar un descanso porque camina mucho de aquí hasta acá. Entonces, todavía me falta una colina que recorrer. Hasta allá arriba. Y sí está alta. Entonces, pues, yo creo que todavía me falta mucho. Ni siquiera he comenzado. Todavía no he comenzado. Díganos, hasta allá está. Y hasta al fondo. Así que vamos. Ok, mundo. Allá vamos. Tres, tres. Tres, ok. Vamos a continuar. Uy. Ok. Ok. Vamos bien. Es que está un poquito alta. Ya me cansé. Pero sí está alta. Sí está alta. Sí está pequeña. Y tiene su pequeña altura. Todavía me falta un poco. Miren la toco. Me falta. Ok, vamos. Ok. Después, después de un ratote de caminando, ya pude subir la colina. Miren, les voy a mostrar. Por ahí se ve. No sé si se ve, pero bueno. Ok. Pero aquí les puedo mostrar la bajada. Miren. Uy. Está peligrosa. Y vamos a caminar. Arbolito. Guíame. Amiguitos, después de caminar un buen rato, me encontré este arbolote. Miren. Y me encontré estos arbustos que me llevan a una estructura súper extraña. Miren. Miren esto. O sea, se dan cuenta que esto lleva un millón de años acá. Miren. No sé qué hay ahí. Pero bueno. Es una estructura. Pero. Ok. Arriba de la colina vi algo. Bueno, estoy arriba de la colina, pero vi algo. Así que vamos. Regresé a la parte que estaba. Y. Extrañamente. Aquí ya está la ciudad. Después de perderme. Como catorce mil millones de años. En serio. O sea, ahorita si ven, ya es de noche. Aquí hay gente, amiguitos. Allá hay gente. Miren. O sea, es lo mismo. Pero bueno. Según yo. Si camino para allá abajo. Hay más gente. Ok. Ok, amiguitos. Voy a ir bajando. Por aquí hay más ciudades. Hija, te estábamos buscando desde hace un rato. Los extrañé demasiado.